Puede suponer que las autoridades sanitarias tengan que mirar con mucha cautela y con lupa lo que los epidemiólogos les decimos. Y les decimos que tengan mucha prudencia. Yo creo que habíamos conseguido una situación modélica en la que era muy difícil el que apareciera ningún caso. Y fijémonos por dónde. Bueno, pues eso significaba que había algún caso asintomático forzosamente y porque si no hubiera aparecido de alguna manera, si hubiera diagnosticado o hubiera ido a su médico. Y en cualquier caso, cuando van a esa situación, luego pues acaba si hay sospecha o en aislamiento, porque estamos en brote, en pandémico o en prueba. Si el médico decide solicitar la prueba, pues en ese momento se le hace y ya, pues digamos que nos quitamos la duda. Está claro que estos días de salida casi con la certeza en medicina, en epidemiología, no son ciencias exactas, no son matemáticas. Pero está claro que dos y dos son cuatro y que esta desescalada inicial tan leve ha tenido mucho que ver con estos ocho casos, sin duda ninguna.